Yo te pido perdón por haber estado ausente No pienses que lo nuestro para mí es indiferente Se me pasan los días compartiendo con la gente La música me lleva por lugares diferentes Y yo escogí esta vida de viajero permanente Para contar historias que me nacen de repente Cantar diez mil canciones que despiertan emociones Mi mundo gira y gira hoy en varias direcciones Ay mi amor no seas así Que he venido cabizbajo solamente a decir Que tú tienes razón cuando te pones celos Porque ha pasado el viento y se ha llevado tantas cosas Ya no nos queda tiempo de mirarnos ni sentirnos Y hoy vengo decidido a remediar lo que has vivido Que tú tienes razón cuando llego tarde a casa Y tú tienes razón porque olvido lo que pasa Yo te pido perdón ya conozco tu intuición Y tú tienes razón Y tú tienes razón aun cuando no la tengas Siempre tienes razón Siempre tienes razón También tengo que entender que te gustan los detalles Aunque sean tan pequeños sé que deben ser constantes Que yo te doy un abrazo Para ti es algo importante Nuestro amor perdurará si aprovechamos cada instante Ay mi amor no seas así Que he venido cabizbajo solamente a decir Que tú tienes razón cuando te pones celos Porque ha pasado el viento y se ha llevado tantas cosas Ya no nos queda tiempo de mirarnos ni sentirnos Y hoy vengo decidido a remediar lo que has vivido Que tú tienes razón cuando llego tarde a casa Y tú tienes razón porque olvido lo que pasa Yo te pido perdón ya conozco tu intuición Y tú tienes razón Y tú tienes razón aun cuando no la tengas Razón cuando apago la ilusión Yo lo que menos quiero es que te duele el corazón Razón aunque sea una mentira Razón para toda la vida Que tú tienes razón Oh 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 Siempre tienes razón Cuando me dices que te duele el corazón Perdóname mi amor Oh 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 Que tú tienes razón, que tú tienes razón Yo te pido perdón, ya conozco tu intuición Y tú tienes razón, aun cuando no la tengas Siempre tienes la razón